Por el río sucio que queremos, juntos, si podemos. Bueno, cordial saludo en nombre de la administración, a todos los amables televidentes. Queremos seguirlos invitando para que nos estén siguiendo por todos estos medios como estrategias de comunicación que tenemos, tanto en la radio, la televisión, las redes sociales, el periódico, la parte escrita. Y, asimismo, las asambleas en barrios, en las comunidades a nivel urbano y rural, donde se nos ha hecho la invitación por parte de la ciudadanía, de las asociaciones, de la Junta de Hacienda Comunal, de los resguardos indígenas. Y, desde luego, todas las secretarías de despacho estarán dispuestas y, como alcalde, de atender todos sus llamados, todos sus requerimientos, todas sus inquietudes, todas sus propuestas para que en conjunto demos soluciones. Queremos dar, pues, como una apertura a este informativo de manera oficial en estos prestigiosos medios de comunicación que nos han hecho ese gran aporte, nos han abierto estos espacios para que la comunidad se mantenga bien informada, de primera mano, de manera veraz, objetiva, que es lo más importante, que haya la objetividad que hay dentro de la información, frente a la inversión de los planes, programas y proyectos que se gestionan con la Nación, con el Departamento, con Cooperación Internacional, y la gestión que hacemos a nivel local. Esta es una de las estrategias de gobierno en línea, de la información inmediata a la ciudadanía, para que se dé la rendición de cuentas, los informes de gestión, la interventoría de la comunidad, que la misma comunidad opine sobre los impactos que se han venido alcanzando en materia de desarrollo, de progreso y bienestar, frente a nuestras intervenciones, con nuestra propuesta de Río Sucio, que queremos juntos y podemos, en un plan de desarrollo, que ha acompañado directamente el Honorable Consejo Municipal, todas las fuerzas vivas de nuestro municipio, las instituciones y, sobre todo, generar las respuestas a los llamados que nos hace la misma comunidad y todo el pueblo de Suceño. Bienvenidos precisamente a esta información que nos ilustra un poco cómo avanza la gestión de la Administración Municipal. A principio de este año estuvimos acompañando, cuando iniciaban también las labores educativas de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, la entrega de importantes obras que les permiten ahora a los niños y jóvenes tener una cubierta dentro de su patio, de la sede central, para realizar múltiples actividades institucionales. Sí, estamos en este momento entregándole oficialmente un proyecto de cubierta del patio de la Institución Educativa de Fátima, de la Comunidad de las Estancias, del Burbado Indígena, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Una obra muy disciente, muy sentida por parte de toda la comunidad educativa, de los padres de familia, de los egresados, de los mismos estudiantes, que necesitaban un espacio para desarrollar sus actividades culturales, sus actividades educativas, como también la reunión de padres de familia, que necesitaban más garantías para lograr ese espacio y mejorar su condición de infraestructura educativa, como lo vemos el día de hoy. Estamos cumpliendo no solamente con esta institución, sino con muchas más, y muestra de ellos entregar varias obras de riesgo que también afectaban a esta institución, aulas en financiación con el resguardo indígena en la montaña y la cubierta financiera por parte de la Administración Municipal, que hoy la recibe dicha institución y que todos los estudiantes nos han dado una muestra de gratitud y por eso este compromiso que tenemos por todos los municipios de Resursos. CHEC ilumina el campo, ha sido un proyecto que ha impactado positivamente a centenares de familias aquí en el municipio de Riosucio. Acompañamos una reunión del comité que integra precisamente las instituciones que hacen parte de ella, como la misma Administración Municipal, con el Comité de Cafeteros, la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, que pertenece al grupo EPM, y los cabildos indígenas que le apuestan a esta iniciativa de desarrollo. El proyecto es muy importante en toda la zona de cobertura de la CHEC, estamos trabajando en Caldas y Risaralda. Los cofinanciadores del proyecto, pues tenemos previsto que electrificamos viviendas que cuesten alrededor de 6 millones de pesos. De esos 6 millones tenemos una cofinanciación de la CHEC de 4 millones, de la Gobernación de Caldas por 500 mil pesos, Comité de Cafeteros 500 mil, y entre Alcaldía y Resguardos, el millón de pesos restantes, dejando al usuario libre de hacer algún aporte en el proyecto. En los últimos años, desde el 2012, hemos visto cómo vuelve este importante proyecto. Creo que en la última fase, según lo presentaron ustedes, hacia el 2006, donde se electrificaron familias, pero quedaron bastantes todavía sin ese servicio importante. En ese momento quedaron 5.300 familias sin servicio de energía, y desde el mismo momento se empezó a trabajar en la planeación de un nuevo proyecto de iguales condiciones, el cual inició en el año 2011, más o menos, ya su ejecución de obras. Y para el caso del municipio de Argosocio, ¿cuántas familias directamente se han beneficiado? En el caso, cuando estemos terminando el proyecto, van a estar beneficiadas 230 familias, 230 familias, con lo cual se prevé que se va a llegar a una cobertura en electrificación rural del 99.5% aproximadamente, una de las coberturas más grandes del país. Quizás se piensa, digamos, que en la evolución de la vía y en este 2014 ya no se encontrarán familias con ese servicio. Lastimosamente, así es. Hay un gran número todavía de familias que requieren la intervención directa, precisamente. Sí, realmente quedan algunas familias sin este servicio, sobre todo en la zona del Rosario, de acá del municipio, teniendo en cuenta que son familias, que el costo por vivienda, pues ponerles el servicio es aproximadamente de 15 millones, y ya no tendríamos la capacidad económica en el proyecto de electrificarlas. Pero entiendo que entre la administración y los resguardos están trabajando en el tema. El convenio Cheilumindad al Campo ha sido un proyecto muy grande, macro, dentro del municipio de Riosucio, en convenio también con los resguardos indígenas de Cañamomo, San Lorenzo, La Montaña y Bonajón, donde concierne lo del resguardo de Cañamomo, hemos venido electrificando ya 60 familias que no contaban con este servicio de energía. Hoy tenemos estas familias sonriendo y pudiendo disfrutar de este proyecto tan bueno como es la energía. Es una cuantía bastante significativa la que se invierte directamente en este proyecto, como la detalla precisamente el Comité de Cafeteros, alrededor de 6 millones de pesos, la mayoría precisamente de las viviendas, estamos hablando de los costos, pero que sin duda esa inversión vale la pena por nuestra gente. Sí, es una inversión que tiene un acogimiento muy grande, y que gracias al resguardo de Cañamomo y Lomapieta, lo que tenía que colocar cada beneficiario, el resguardo le ha aportado ese aporte para que los comuneros, las familias, no tengan que colocar absolutamente un peso. Es un proyecto que ha venido financiando con la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Calde, el Comité de Cafeteros, la CHE y el resguardo. Entonces es 100% que le sale totalmente el proyecto a cada familia, o sea que no debe colocar un peso, todo lo colocan las entidades que están financiando el proyecto. Mire, yo, Freddy, no solamente es ese proyecto, y hay muchos más que conviene directo con la Administración Municipal, sabemos que ahora se están atendiendo las vías del resguardo Cañamomo-Lomapieta, inicialmente lo que es la comunidad de Cañamomo-Pulgarín, posterior precisamente poder tener todavía muy especial, sin duda, para las comunidades bajas de este resguardo. Sí, es otro proyecto también muy importante de desarrollo a la comunidad de Pulgarín, de Cañamomo-San Juan, donde está la maquinaria del municipio en ejecución, están interveniendo la vía, estamos suministrando el afirmado combustible, estamos trabajando en macro con la Administración Municipal para darle alivio a estas comunidades donde hemos mirado la necesidad primordial de que las carreteras estaban en muy mal estado y ahora estamos tratando de mejorarlas y entregarlas en lo posible que se pueda. Se hace un anuncio desde la Alcaldía Municipal, posterior precisamente a la intervención de la vía central, lo que concierne entre municipios Zupilla, Río Sucio, el presado que sale precisamente de esa vía, para poderlo aplicar directamente hacia las comunidades de Portachuelo, lo que es Puente Tierra, El Palal, en fin, estas comunidades importantes también de resguardo. Sí, esa es una noticia que nos acaba también de dar el alcalde, que ese presado que sale de esta vía nacional, entre Zupilla y Río Sucio, va para darle continuidad a la carretera que va de Puente Tierra a Portachuelo. Entonces, estas comunidades del Aguacatá, El Palal, Portachuelo, Paneso, pueden estar tranquilas de que se les va a terminar ese proyecto con el presado y va a quedar una carretera en muy buenas, óptimas condiciones. Se le hace así una invitación a la comunidad para que ellos se apersonen de las vías, nos ayuden a darle mantenimiento en la rocería, en las cunetas y cuiden de estas obras que se van a ejecutar por parte de la Administración Municipal. El Pabillón de Carnes del Centro Poblado de Bonafont se convierte en epicentro del mercado local, precisamente a la hora de comprar los alimentos cárnicos. Y desde la Administración Municipal, también con la Empresa Municipal de Servicios de Aseo, se hace una inversión muy positiva, que permite ahora que los amigos expendedores de carne cuenten con toda la normatividad vigente del INVIMA, aplicada precisamente en ese sitio que se ha convertido en un sitio tradicional de los bonafonteños. Sí, estamos muy satisfechos dentro de la inversión social que hemos venido emprendiendo en todo el municipio, tanto en la parte urbana como rural, se han dispuesto alrededor de unos 158 millones de pesos para la remodelación del Pabellón de Carnes de Río Sucio, donde aquí también se ha sacado una partida muy importante y significativa para el Centro Poblado de Bonafont, donde estamos entregando 15 mesas de acero inoxidable, donde van a cumplir todas las normas fitosanitarias, los requerimientos del INVIMA, como también los requerimientos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Hoy este es un proyecto hecho realidad, igual que otros programas que hemos venido adelantando, pero directamente le hacemos oficial la entrega al Centro Poblado de Bonafont, y esperamos que este mismo proceso se haga también en Río Sucio, genere el empleo, se reactive la economía, porque son alrededor de 15 familias que viven de este negocio en este Centro Poblado, no solamente a nivel del núcleo familiar, sino también las personas que están alrededor, porque sabemos el transporte, la central de sacrificio, desde luego aquí ya arreglar todo el producto y la economía que esto también tiene. De lo contrario, si el municipio no hubiese hecho esta inversión, ya la orden era del cierre inmediato del pabellón, podemos decir de carnes del Centro Poblado de Bonafont, pero también las normas fitosanitarias, el cumplimiento de la normatividad, el mejoramiento de la calidad de vida, eran mesas, ojalá hubiésemos tenido la oportunidad de tener las antiguas mesas, porque eso no era antiguo, sino que era antihigiénico, antiquísimo, eso era antihigiénico, generaba problemas de salubridad y sobre todo el tema de salud pública. Hoy le decimos a Bonafont, le entregamos un proyecto y desde luego con todos estos componentes que están muy bien claros dentro de la normatividad, dentro de la ley, y gracias también a la empresa municipal de ASEO que ha venido haciendo un trabajo excelente, a nuestra gerente, para que esto hoy sea una realidad. La priorización de los proyectos, la planeación, es lo que nos ha llevado a que podamos generar una buena alianza estratégica, esto también es importante plantearlo, son recursos del Sistema General de Regalías, que se están viendo reflejados en toda nuestra comunidad y todo el pueblo resuceno. Bueno, hoy estamos muy contentos haciendo la entrega de 15 mesas en acero inoxidable que cumplen con todos los requisitos exigidos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Como pueden observar, en las fotos que tenemos del antes y después, eran unas mesas en madera que llevaban muchos años, que no cumplían con los requisitos de inoxididad, ahora pues ya la salud pública se va a ver mejorada en el aspecto de que vamos a entregar un producto con una mejor presentación, con unos requisitos cumpliendo con la norma que se exige para la comercialización de estos productos. Como lo decía usted, Jason, es tradición, este pabellón de carnes acá en el corregimiento de Bonafont, estamos sacrificando los días sábados para que el mercado se haga el domingo, igualmente pues gracias al señor alcalde quien sí ha sido la persona que nos ha colaborado con este aporte que está incluido en el proyecto de mejoramiento del pabellón de carnes de la plaza de mercado de Río Sucio. Muy bien, hablemos de la inversión como tal que se realiza directamente en este espacio. Las mesas que se están entregando tienen un costo aproximado de 16 millones de pesos, pero como decía, están incluidos dentro del gran proyecto de remodelación del pabellón de carnes de Río Sucio. Yo soy el líder de los expendedores de carnes de Bonafont y para mí es un gran orgullo tener este pabellón de carnes como lo tenemos, gracias a la colaboración que nos hizo toda la administración de la alcaldía municipal. Precisamente, contar un poco a los hosteleridentes y orientes directamente la tradición de este sitio como tal, ¿cómo venían ustedes directamente prestando su servicio? No, nosotros veníamos prestando un servicio prácticamente no era hino de la salud pública ni de los usuarios de Bonafont, porque nosotros teníamos unas mesas en madera, cuñadas con guaduas, gracias a Dios ahora tenemos es un pabellón en puro, en puras mesas de acero inocidable, lo hace que venimos trabajando por hace unos 20 días así, la gente entra, se siente muy satisfecha, se siente orgullosa de entrar a este pabellón de carnes de Bonafont. ¿Cuántas personas directamente se dedican precisamente a este negocio? Nosotros laboramos aquí y somos 14 expendedores de carnes. ¿Se sienten entonces satisfechos con esta labor que se desarrolla? A ver María, demasiados satisfechos y tenemos un espacio más grande para los usuarios y para nosotros como expendedores de carnes. Desde el informativo por el Riosucio que queremos juntos y podemos de la administración municipal hemos hecho acompañamiento a los múltiples operativos que ha emprendido la Policía Nacional en el municipio de Riosucio, específicamente para controlar el tema de microtráfico que precisamente vuelve vulnerable a la población y específicamente también a la juventud. Hasta la fecha pues llevamos sobre 19 capturas de las intervenciones que se han hecho en el municipio, las incautaciones, los estupefacientes y armas blancas para más o menos un consolidado de 19 capturas. En estos momentos es preocupante la situación ya que más de la mitad son menores de edad. Ese es el llamado que hoy hacemos a los padres de familia, a la comunidad general de Riosucio de que en estos momentos de las 19 capturas son 10 menores capturados por diferentes delitos y de esos 10 se puede decir que un 80% o 70% son por estupefacientes. El día de ayer se realizó una captura de un menor de 14 años la cual portaba pues o tenía dentro de su residencia 300 gramos de marihuana. No sabemos si es para el expendio o para o para el consumo pero igual es preocupante la situación de aquellos menores que a temprana ya comienzan esta vida tan dura como es caer en la drogadición. Y hemos visto como se intervino positivamente el municipio de Riosucio con más de 40 unidades podemos detallar digamos ese operativo ese operativo que van a ser constantes directamente aquí en el municipio. Sí Jason pues las estrategias como las planea el señor comandante de distrito y comandante de estación es intervenir el municipio en sus fechas especiales pues ya dado el caso pues tenemos en lo que va corrido del mes y en las intervenciones hemos solicitado más de 3.000 antecedentes la requisa también a más de 3.000 personas la incautación de 65 armas blancas dosis mínimas de marihuana dosis mínimas de bazuco instrumentos para para el consumo del mismo la incautación de flora y fauna y pues lo importante resaltar es un allanamiento también que se hizo en el sector del barrio Caldas que igual como como lo hemos venido planteando en diferentes entrevistas y consejos de seguridad estos se tienen que incrementar los allanamientos se tienen que incrementar porque queremos es erradicar de raíz el problema de la drogadicción ya que pues aquellos expendedores o grandes comerciantes del estupefaciente son las cabezas principales en este momento para nosotros contrarrestar para seguir dando estos golpes contundentes se requiere también de la participación ciudadana a través de la denuncia si exactamente pues en el caso de ayer fue una participación ciudadana la que se dio y pues estamos prestos a que la gente colabore denuncie no les dé miedo denunciar que al fin y al cabo es absoluta reserva y pues estamos actuando bien al querer denunciar las inconformidades de aquellas personas de que están haciendo algo ilícito pero si es bueno que la gente se concientice y colabore que llamen y que ante todo pues tengamos la tranquilidad necesaria que pedimos acá en nuestro municipio y muchas personas que han sido prendidas y otros capturados unos han quedado en recaudo pero hay otros que lastimosamente salen y quedan en libertad y siguen delinquiendo precisamente si exactamente pues hay que hacer un paréntesis en el caso de que no les dan medidas de aseguramiento ya pues supuestamente no generan como un peligro para la sociedad pero si ya cuando tenemos muy presente esa persona y seguimos trabajando sobre ella ya en una segunda captura o en una segunda oportunidad si le tienen que dar medidas de aseguramiento eso ya está pues en manos de la decisión de un señor juez o un señor fiscal que le permita o que o que le definan esa situación a ese ciudadano lo ideal sería era que pues tuviéramos un castigo ejemplar pero pues lamentablemente también tenemos la problemática de las cárceles los hacinamientos y que el estado debe otorgar los mejores beneficios para las personas que incurran en cualquier tipo de delito más complejo ahora precisamente la labor que ustedes desarrollan cuando se denuncia esta reforma penitenciaria que precisamente dejará libre a muchas personas por este tema que usted ya menciona pero de manera general podemos presentar como positiva la labor que ha desarrollado la policía así mismo lo ha hecho la administración municipal quien brinda ese reconocimiento a la policía días atrás muy merecido sin duda si Jason la verdad es que pues muy participativamente la alcaldía siempre ha estado con nosotros la administración municipal ha aportado mucho y pues de verdad que es compromiso de todos porque lo que queremos es una seguridad buena para nuestro municipio es de exaltar también la labor de el acompañamiento por parte de algunos funcionarios de la administración que hemos ido a lugares a brindar seguridad a brindar apoyo tenemos algo para reconocer Jason también que en el presente fin de mes y perdón en el presente fin de año y el comienzo de este entonces nos han presentado los hurtos a los colegios fue una didáctica un compromiso que hicimos con Secretaría de Educación y pues hasta el momento no nos han reportado ya que hubo compromiso de las comunidades de la administración de la policía nacional y de don Javier el del CTI que implementamos una participación en cuanto a unos frentes de seguridad rural donde la gente se comprometía a cuidar estos enseres que que ha dado el gobierno entonces es bueno hay que encaminar todos a lo preventivo y a lo operativo pero hasta el momento creo que nos ha ido bien en estos este mes y cinco días que llevamos ya que pues hasta el momento tampoco tenemos ningún caso negativo de homicidios o algún hecho violento han iniciado las obras sobre la avenida fundadores muy cerca al sector de las colinas donde debido precisamente a la obsoleta red de acueducto y alcantarillado pues la banca carreteable o la vía se ha visto afectada en uno de sus costados sobre el costado derecho si viene precisamente o venimos directamente desde el templo de las Mercedes allí dialogamos directamente con Germán Díaz Alarcón nuestro secretario de planeación que nos presenta pues esta importante noticia que tanto esperaban los rios useños hoy estamos iniciando una obra bastante importante para el municipio de Riosucio que estábamos que la ciudadanía nos había solicitado que ya habíamos detectado unos daños gravísimos en el sistema de alcantarillado de este sector y que pues desafortunadamente por trámites no habíamos podido contratar que ya contratamos y estamos dándole solución a esta problemática de este sector como es el alcantarillado precisamente podríamos apreciar que la fisura que se presenta en la vía solo es en una parte pero se debe abordar todo digamos una red completa si desafortunadamente en el diagnóstico que hicimos con Empocalda nos dio que toda la red de este sector desde la capilla de Tumbabarreto casi hasta Alfa tiene problemas en el sistema de alcantarillado lo cual hay que cambiarla completamente esta primera etapa con esta primera etapa vamos a solucionar el problema hasta acá hasta las colinas que es importante para el buen la buena evacuación de aguas negras de aquí de Río Sucio nos permite reflexionar un poco acerca de la premiación porque casi que se ve perdida la repavimentación de este sector que a ese poco también se cumplía o se desarrollaba en este sector si desafortunadamente a causa de eso pues nos vemos afectados la ciudadanía de Río Sucio ahorita hay que levantar nuevamente parte del pavimento para poder reponer redes ¿por cuánto tiempo estarán precisamente ejecutando estas obras y cuál es la cuantía o la inversión que se realizará directamente en este sector? en este sector se tiene programadas una inversión aproximada de 85 millones de pesos y la duración del contrato será aproximadamente dos meses hay que tener en cuenta que pues hay que cambiar o pues toca mover la red de alumbrado público de este sector porque como pasa paralela a la red de alcantarillado entonces nos puede causar un daño el no mover esta postería del alumbrado público como se interviene la mayoría de obras en el municipio de Río Sucio se optimizan los recursos lo vimos en el caso de que personal precisamente la misma administración los obreros del municipio pues atendieron digamos los primeros requerimientos de esta obra si para mover los postes era necesario pues para bajar los costos que la Cheg nos pasó para la movilidad para quitar esta postería fue necesario realizar algunas labores preliminares con trabajadores del municipio afortunadamente tenemos dos buenos electricistas que nos encargaron de quitar el cableado y las luminarias de este sector para poder que la Cheg entrara con su cuadrilla a mover los postes solamente se optimizan alrededor de más de 15 millones de pesos si porque la Cheg nos cobraba aproximadamente 17 millones de pesos por toda la labor entonces con esto la Cheg solamente nos está cobrando la movida de los postes que vale alrededor de 3 millones de pesos que pasa con otros sectores que sufren esta misma problemática detallamos allí en el barrio La María muy cerca también de Santa Mónica Sí desafortunadamente el diagnóstico que se hizo con Empocaldas del sistema de alcantarillado y acueducto no es muy alentador para el municipio sin embargo la empresa tiene programadas unas inversiones importantes para este año en acueducto y alcantarillado de este municipio esperamos que se culmine con éxito la contratación por dicha empresa y podamos continuar con las labores de cambio de redes que ya habíamos iniciado como por ejemplo el cambio de las redes en la calle Sexta desde la peatonal hasta Guayaquil o la carrera Sexta desde la Vienesa hasta la 7 de agosto otras obras importantes que hay que acometer por ejemplo el arreglo de unas domiciliarias en el sector de el sector abajo al frente de la Casa de la Justicia que ya también vamos a iniciar si Dios quiere en unos 15 días para solucionar también un problema grave que tienen las viviendas en este sector vamos contratando vamos haciendo las cosas en la medida en que los recursos nos lo permitan optimizando todos los recursos tratando de que nos rindan al máximo tratando de que nuestro municipio no se vea tan afectado por este tipo de obras que siempre causan traumatismo a la ciudadanía que siempre van a causar un poco de problemas para los ciudadanos por ejemplo este sector aquí nos queda con poca iluminación entonces hay que tratar de cuadrar bien las cosas tratando de causar el menor daño a la población acompañamos la labor social que desarrolla el ejército nacional en el municipio de Riosucio y el caso específico dentro de las instituciones educativas pintando futuro es una labor loable que desarrolla precisamente el batallón Ayacucho en el municipio de Riosucio directamente ya entregaron la institución educativa a la Iberia completamente pintada ornamentada pues de manera muy especial que hace que los alumnos ya reciban sus clases de una manera más agradable buenas tardes de parte de mi coronel Juan Carlos Galán comandante del batallón de infantería número 22 batalla Ayacucho que es el que cubre y maneja la seguridad del municipio de Riosucio nos ha encomendado a los pelotones que estamos encargados de la seguridad del municipio tratar de apoyar de una forma muy sana a la población civil apoyando pues las instituciones educativas pintando las escuelas brindando la mano de obra apoyando pues la educación para un futuro mejor Tevite estas actividades han sido permanentes desde el año anterior el mismo reconocimiento que le hace la administración municipal lo hizo allí en el parque de banderas de la candelaria en una fecha importante como fue el 7 de agosto directamente poder reconocer la labor que ustedes cumplen aquí efectivamente hace más de un año que venimos trabajando sobre la jurisdicción del municipio de Riosucio hemos venido adelantando trabajos sobre la mano de obra más que todo en pintura de las escuelas que cubren los diferentes resguardos del municipio ya con este colegio que es el colegio de la iglesia ya son 18 escuelas beneficiadas que hemos apoyado por orden de mi coronel Galán bien digamos que estas labores las recibe muy bien la comunidad pero también se ha prestado para alguna serie de comentarios que quieren torpear como tal esta bonita campaña que ustedes vienen desarrollando dentro de la comunidad si efectivamente hay gente que no no está de acuerdo con la labor de nosotros pero realmente es más la gente que quiere ver de pronto el desarrollo de las instituciones educativas para el progreso de los jóvenes entonces continuaremos trabajando y apoyando pues la la comunidad para seguir brindando no sé una buena imagen institucional y que sigan confiando en su ejército nacional ustedes que precisamente están alrededor de la misma institución educativa de la comunidad de comunidades vecinas que pueden digamos así presentar a nuestra audiencia como un parte de tranquilidad usted lo mencionaba ya en el tema de seguridad la mera presencia de ustedes también pues lo significa si efectivamente nosotros aparte de estar en estas labores de igual forma tenemos grupos de reconocimiento grupos de registro encargados de continuar con las labores de seguridad para mantener la tranquilidad del municipio creo que de parte de mi coronel ganar el comandante del batallón podemos dar un parte de tranquilidad en el casco urbano de igual forma lo puede decir el señor alcalde que hemos venido trabajando fuertemente para mantener la tranquilidad de la gente riosuseña teniente nuestro sincero agradecimiento en nombre del municipio de riosucio en nombre de los jóvenes de los niños que aquí se van a venir a formar y en las otras instituciones y nosotros pues que podemos estar aquí podemos dar fe efectivamente del trabajo tan especial que ustedes están haciendo en favor de la sociedad bueno en nombre del ejército nacional y el batallón de infantería número 22 batalla de ayacucho de igual forma de mi coronel comandante del batallón agradecer a la comunidad por el apoyo y el acogimiento y el acogimiento y formalidad que nos brinda para llegar a cada uno de los territorios que cubre el municipio de riosuz para la institución educativa de la Iberia es un logro muy importante el que hoy podamos tener unas nuevas instalaciones prácticamente porque el colegio desde muchos años había estado en un estado sin pintura y gracias al apoyo del resguardo que nos suministró la pintura en el año finalizando el año 2009 ya en el 2012 no suministró o la otra cantidad de pintura pero dado a la falta de recursos para poderlo pintar entonces gracias a los convenios que el señor alcalde llegó a hacer con el ejército nacional entonces se dio un primer inicio donde se pintó la primaria en el año anterior y ahora pues podemos apreciar las instalaciones de la secundaria donde prácticamente es un colegio nuevo el cual le podemos brindar a los estudiantes unos mejores espacios para que puedan acceder al conocimiento y puedan estar de una manera más agradable entonces en nombre de las directivas de la institución educativa de la Iberia la comunidad educativa como tal los estudiantes pues darles un sincero agradecimiento al Teniente Rueda por la labor que hizo gracias pues al apoyo también del señor alcalde que con sus convenios permitió que esta obra fuera posible hoy hay presencia también de la administración municipal Secretaría de Planeación Desarrollo Económico el mismo alcalde municipal están viendo otro tipo de proyectos que puedan beneficiar directamente esta institución Sí Jason muchas gracias por nuevamente por la visita como lo he manifestado en otras anteriores es muy posible de que ya podamos contar para este año la culminación del aula múltiple donde hace falta por ahí un 60% para poderla tener en óptimas condiciones parte fundamental las unidades sanitarias que acá no se puede utilizar ninguna de ellas porque pues no está el cantarillado los servicios sanitarios tampoco están en sus condiciones pues gracias a ella la visita del señor alcalde ya con el secretario de Planeación entonces pudimos hacer el recorrido y tenemos la certeza de que en el transcurso de año nos van a poder dar solución a esta necesidad Sí gracias señora rectora estaremos haciendo pues el seguimiento a este tipo de iniciativas estos proyectos que redunden por decirlo así en beneficios para la población o la comunidad educativa de esta creada institución Sí Jason muchas gracias porque cada una de las acciones de las gestiones que como consejo directivo como docentes realizamos son es para el beneficio de toda la población que atendemos sabemos que el colegio tiene población de los estudiantes de el municipio de Río Sucio y algunos de la parte baja de Supía entonces son muchas las comunidades que atendemos por lo tanto nuestra misión es tratar de buscar cada vez mejores condiciones para ellos y la verdad es que hemos encontrado mucho apoyo en la administración municipal para mejorar cada vez más las condiciones de nuestro establecimiento muchas gracias amables oyentes y televidentes llegamos hacia el final de este espacio institucional en esta emisión de esta semana muchísimas gracias por estar con nosotros recuerden que a través de la radio seremos de lunes a viernes sobre el mediodía y los días miércoles directamente en la televisión a las 7 de la noche a través de Ingromar Televisión y 7 y 30 de la noche a través de Global TV Canal 2 una feliz noche para todos ustedes continúen con estos medios de comunicación en la televisión